Bienvenidos a la nueva sección de noticias. Hoy les saluda Gabriela Rallios Castro. Empezamos las noticias. El Departamento de Trabajo de Carolina del Norte investiga la muerte de un trabajador agrícola hispano. La familia de José Arturo González Mendoza, de 30 años, denunció que por obligación de su trabajo, bajo el calor extremo, sin permiso de descansar o tomar agua. Los hechos se registraron en Barner Farmac y Farpac, ubicada en el condado de Nash, en Carolina del Norte, el pasado 5 de septiembre, cuando González Mendoza se encontraba cosechando patata jamote, cuando le informó a su supervisor de campo que se sentía mal, trabajador murió antes de que llegara la ambulancia. El hombre hispano, originario del estado de Guanajuato, México, fue llevado a la parte trasera del autobús, donde trasladaban a los trabajadores para que descansaran. Después, un gerente lo revisó y llamó al 911 de acuerdo a un comunicado de Barner Farmac y Farpac, pero el trabajador murió antes de que llegara la ambulancia al campo agrícola. El cuerpo fue trasladado al servicio forense, donde se realizó la necropsia, para determinar las causas de su muerte, de acuerdo a declaraciones de Chelsea Club, portavoz de la compañía agrícola, denuncia que no le dieron permiso para tomar agua. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de la muerte de González Mendoza, pero la familia del trabajador hispano denuncia que el día que murió el hispano se sintió mucho calor y que sus supervisores no le dieron permiso de descansar para tomar agua. El día del deceso de González Mendoza se registró una temperatura de 96 grados en Falve. De acuerdo a los reportes del Servicio del Metrológico Nacional, estaba muy caliente el día. Los compañeros que andaban allí dijeron que se sentía mal y que los encargados no le dieron permiso. Le dijeron que siguiera trabajando porque no pasaba nada, declaró un enlace latino Gustavo González Mendoza, hermano de la víctima, que no le hicieron caso. Andaba piscando camotes, ahí dijo que se sentía mal. Les dijo, pero no le hicieron caso, comentó Gustavo al sitio de noticias que se encontraba trabajando en otro campo de la misma empresa. Él se cayó y no fue hasta que sintió mal que lo llevaron al bus y llamaron a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde, lamentó el hermano del trabajador fallecido. José Arturo González Mendoza, que se contaba con una visa de H-2A para trabajadores agrícolas temporales, tenía pocas semanas trabajando en Barnes Farley, en Speed Home.